Una noche de amor Esta noche mi amor Quiero que estemos junto tú y yo Y con mucha pasión Siempre tendremos esta ilusión Una noche de amor Una noche de amor El recuerdo de tus besos Me sigues por donde yo voy Y por la noche cuando yo rezo Doy gracias por tu amor Y antes que salva el sol Abrázame fuerte, dame el corazón Una noche de amor Una noche de amor Y antes que salva el sol Y antes que salva el sol Abrázame fuerte, dame el corazón Y antes que salva el sol Abrázame fuerte, dame el corazón Una noche de amor Una noche de amor Una noche de amor ¡Suscríbete!